La canción de Parvito Ortega, Corazón Contento Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así Pa 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 pa, que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz en mi día Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así Pa 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 pa, que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Tú quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así Pa 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 pa, que mi vida comienza cuando te conocí La-la-la-la-la-la-la-la